Las recomendaciones ahora para ser más eficientes en la siembra de grano grueso. Un tema clave teniendo en cuenta el año que estamos atravesando. Para ello lo convocamos al ingeniero agrónomo Hernán Ferrari, técnico de INTA. Hay que distanciar la distribución de semillas, mantener la uniformidad estable y para lograr un desarrollo temporal uniforme de las plántulas. Entonces, esos dos son claves en la parte del productor. Y ser eficientes en la atracción y en el consumo de combustible y en la durabilidad de mantenimiento de la soldadora. Entonces, eso es ser eficientes en la siembra. Lograr un buen stand de plantas equidistantes, la mayor cantidad de plantas logradas, pero que el tractor haya consumido la menor cantidad de combustible posible y que la soldadora se haya gastado lo menos posible. Entonces, esas son las dos combinaciones, la parte mecanizada y la parte biológica. Y entonces, acá entran en juego muchas de las transmisiones modernas, las transmisiones inteligentes. Porque muchas veces, con el afán de querer bajar el consumo de combustibles, nos vamos a cambios muy altos. Cuando tenemos cambios sincrónicos, nos vamos a cambios muy altos y para bajar las revoluciones. Y nos vamos a un engranaje muy pequeño en la transmisión, en la caja de velocidad, en la caja de cambio. Y esa transmisión que ahora tiene la mitad de los dientes, ese engranaje que tiene la mitad de los dientes, tiene que hacer el mismo torque que hacía antes un engranaje que era el doble de diámetro. Entonces, terminamos rompiendo las transmisiones. Ahí entran las grandes ventajas, todas las transmisiones inteligentes que tenemos en la actualidad. Entonces, es el mismo tractor, es el cerebro del tractor, el que decide qué engranaje va a utilizar en la relación para que no se dañe la transmisión y reducir hasta un 27% el consumo de gasoil. Las sembradoras autopropulsadas, hace más de 70 años que se intentan sacar al mercado. Y no es algo novedoso lo de las sembradoras autopropulsadas. Tienen un origen muy remoto. ¿Por qué no logran explotar como explotó una pulvizadora? La pulvizadora fue de arrastre durante muchos años y pasó a ser autopropulsada. Porque el cambio de la pulvizadora era radical. Necesitaba ir a una velocidad de avance dos veces superior. Necesitaba lograr un despeje de 60 centímetros que tenía a 1,40 o 1,80 que tiene en la actualidad. O sea, el cambio era muy radical. Acá se complica por una situación que es clave. Primero, un tractor, decíamos que el equipo de siembra es la unión entre un tractor y una sembradora. En donde ese equipo de siembra en un momento se desacopla y queda la sembradora por un lado y el tractor por el otro. Y ese tractor, ahora, yo no lo estoy usando para la sembradora. Lo voy a usar para la torva autodescargable en el momento de la cosecha. Lo voy a usar para el mixer. Lo voy a usar para la sembradora, para lo que necesite. ¿Por qué? Porque el tractor es la herramienta más polivalente que tiene el productor agrícola y agropecuario en general. Y cuando yo lo utilizo autopropulsada a una sembradora, estoy usando la unidad tractora exclusivamente para la sembradora. La unidad tractora queda exclusiva para la sembradora y pierde esa capacidad de polivalencia que tenía el tractor. Eso por un lado. Pero hay otra que es el más grave. Y esto es el que lleva a que los rusos, que son los que más trabajaron en sembradoras autopropulsadas, no lograron expandir eso en el mercado. ¿Por qué? En promedio, en promedio, en el mundo, la sembradora tiene una vida útil de 12 años. Una longevidad de 12 años. El tractor de 24. El tractor de 24. Entonces, nosotros acá estaríamos perdiendo la vida útil de la unidad de siembra y la unidad tractora tendría todavía el doble de la vida útil. Entonces, ese complemento no está siendo acompañado. Estos dos son los principales puntos que llevan a que no se logre expandir, no se logre una explosión de las sembradoras autopropulsadas. ¿Cuánto hay que perder si uno no se toma el tiempo de hacer un correcto mantenimiento, cuidado, puesta a punto y evaluación antes de arrancar la siembra, no? Te podría decir lo que estamos perdiendo en la actualidad. Estamos perdiendo 1.400 kilos de maíz y estamos perdiendo un 22% de la sembradoras. Creo que ese es el número clave del que tenemos que tratar de reducir. Como uno de los países más eficientes del mundo en producir alimento, ¿no? Porque la siembra directa nos vuelve mucho más eficientes y es por eso que Europa, después de 30 años, no, no, nosotros empezaron el año pasado dos multinacionales a fabricar sembradoras de siembra directa. Están tratando de reducir el uso de agroquímicos, tratando de achicar de vuelta el tamaño de gotas, está avanzando gotas a 600 micrones. O sea, todo lo vuelve tratando de llevar al sistema que hace Argentina, justamente, porque como todo nos aprieta, tenemos que hacer cada vez más eficientes. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Saca un campo de ventaja con Next Agro. Los coadyuvantes que optimizan tus aplicaciones. Nextagro.com.ar El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradoras Ascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli, la fuerza de la innovación. No, 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 no.